introducción la magia de méxico en la trayectoria los pasos de los toltecas y carlos castañeda del 4 al 15 de enero de 2023 se llevó a cabo un recorrido por los lugares de las antiguas civilizaciones mesoamericanas 15 personas de diferentes países del mundo querían participar en esta gira el conductor giovanni era el decimosexto de nuestro grupo algunas personas más que también querían participar en el tour fueron expulsadas del espacio del viaje por la fuerza en la víspera del recorrido a la gira estas personas por diversas causas no se encontraron en la excursión durante esta gira el grupo viajó en autobús a través de méxico desde la ciudad de méxico hasta playa del carmen repitiendo el camino que repitieron los toltecas en los siglos 10 y 12 migrando desde sus tierras históricas hacia el este hasta la península de yucatán por lo tanto el recorrido podría llamarse por los caminos de los toltecas y también tras las huellas de carlos castañeda porque visitamos muchos de los lugares descritos en sus libros resolviendo algunos de los misterios del camino como empezó todo los participantes del tour han llegado a la ciudad de méxico el 3 de enero del 2023 mi nombre es alex o sasha como te convenga llamarme pase por una experiencia muy seria de compatibilidad si casi me quedé aquí para siempre así que si hablamos de la energía de esta tierra y este espacio la acepta algunas pero otras no decidí quedarme aquí porque sentí que había algún tipo de llamamiento o algo que no me permitía salir de aquí tuve muchas oportunidades diferentes para irme pero cada vez que estaba a punto de irme algo me detenía como si algo no hubiera sido completado por mí hace cinco años que vivo aquí en méxico en la primera reunión todos los participantes del recorrido contaron un poco sobre ellos y sobre lo que los hizo que todos volarán a través del océano o llegaran a este recorrido de otra manera también durante estas entrevistas cortas descubrimos los motivos de los participantes del recorrido en algún momento has aceptado a volar en este tour nos conocemos bastante el turno es muy barato porque llegaste en este tour quiere hacerle un cumplido a álex quién es álex ese soy yo verdad ese eres tú tiene un muy buen sentido del humor y una energía aparentemente muy atractiva porque hablas de mí en tercera persona bueno te estoy dando una entrevista pero estoy aquí ok tu energía es resonante y muy complaciente gracias pero esto no es suficiente mucha gente puede llamarte para ir a algún lado y no lo seguidas o sí bueno sí pero todo está conectado en tal enredo cuál es tu interés durante mucho tiempo he estado estudiando teóricamente y prácticamente con gran detalle todas las obras de carlos castañeda y las enseñanzas de don juan así que quieres ponerte en contacto con su herencia en esta tierra si usted me invitó a participar pensé mucho tiempo en esta propuesta como sería en términos de costos de tiempo pero tomé la decisión de que necesitaba volar porque esa noche tuve un sueño lúcido el cual no había tenido en mucho tiempo porque últimamente he estado muy cansado por el trabajo pensé que era una señal para volar así que tuviste un sueño lúcido poco después de mi oferta de unirte a la gira y lo viste como una señal bueno eres solo un acosador porque hiciste este viaje porque te conocí y que hablaste tan sinceramente de este viaje y de que mi historia te convenció tanto de ir está detrás de las palabras entonces sentiste que tendrías que hacerlo sí es como si esta tierra me invitara a través de ti buen viaje episodio 1 el misterio de la basílica de la virgen de guadalupe muy pronto 5 7 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12